11 y 42 minutos de la mañana disfrutando de un jueves como este, 29 de agosto, disfrutando de los jueves. A ver, yo sé que los jueves disfrutamos por algo especial, pero no me acuerdo bien. Sé que tenemos una sección... Es que no me acuerdo bien. El caso es que la cara de nuestro invitado que tengo enfrente me suena de algo, pero le recuerdo como Simbaroga, no lo sé si es el... No sé, no sé si es la misma persona. Pintando en la radio. Pintando en la radio. Ilostrando el sonido. Las pinturajas de Almondróguez. Bienvenido a Almondróguez. Estaba dudando si eras tú o no. Cómo entras tan sigiloso en el estudio. Soy sigiloso como un gato a la fecha. Ha dejado esas barbas. Sí, ha sido una dejadez. Y eso y que mi mujer ha dicho, ay, qué guapo gustas. Ya está. No toques. Cuando llegue a tener unas rastas aquí, con nidos de golondrinas y esas cosas, pues ya entonces a lo mejor me planteo que a lo mejor debería afeitarme un poquillo. Te iremos diciendo. Como va saliendo en la tele, porque recordamos que esta sección que ustedes escuchan en directo o en la radio, o quizá en un podcast, esto es un lío, porque uno no sabe muy bien si es de madrugada o no, cuando nos ven. Bueno, en fin, también la pueden estar disfrutando y la están disfrutando en televisión, a través de la Ocho Televisión, todos los viernes, los jueves en la radio, los viernes, ves cómo es un lío, los viernes en la tele, disfrutando. ¿Por qué? Porque es la radio que se ve, esa radio imprescindible para ver el trabajo de este invitado que tenemos aquí cada jueves, colaborador, compañero, del que disfrutamos, porque se dedica a hacer pinturajas. El maciste del dibujo. El maciste del dibujo. Qué bonita definición, efectivamente. Bueno, pues como se dedica a dibujar mientras habla, habla mucho y dibuja también mucho, pero además las dos cosas las hace muy bien, pues se lo queremos mostrar en la tele. Así que a partir de ese momento irán viendo cómo se desarrolla ese dibujo, que luego les mostraremos. Lo de la tele, como siempre es un riesgo, porque sabemos que una de las cámaras es posible que no esté grabando bien. Eso es nuestra verdad. Lo sabemos, por eso ponemos muchas. Claro, entonces miramos a todas para que luego en la edición se coja la... Alguna cojera. Esa, estoy aquí, estoy aquí, no sé dónde saludarles. Bueno, el caso es que pueden ver el desarrollo de esa ilustración que nosotros vamos conservando, que algún día llevaremos al Museo del Prado, a pesar de que Almondroge no quiere, pero tenemos ya como para llenar una sala. Pero para subir el nivel, dices, ¿no? El nivel del Museo del Prado. Está aburrido, ya siempre es lo mismo. Y se les están haciendo viejos los cuadros. Yo creo que están ya... Habría que cambiar. De vez en cuando hay que renovar un poco la casa, ¿no? Las láminas que nos tienen casa. Los pliegos, las láminas, las pintoras. Almondroge, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a reflexionar? Pues es que, claro, esto de las vacaciones, hemos estado antes hablando de... Para que la gente se prepare a conciencia, para que luego no se lleve sustos. Y ahora es lo mismo, pero post-vacacional. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente vuelve de vacaciones? Que vuelve normalmente con unos quelitos de más. Sí, y nos da un bajón tremendo. Y dice, me voy a apuntar al gimnasio, vamos a por ello, venga todos, entropela y... Sí, pero van mañana y pasado, ¿eh? Ya está. Sí, es posible. O puede ser también que hagan muchas actividades en verano, nunca han hecho nada y dicen, ¡qué guay el rafting, voy a hacerlo! ¿Qué ocurre con todo eso? Que al final te lesionas. Así que vamos a hablar de las lesiones post-vacacionales y las... Bueno, y eso en menor medida, las lesiones por vacacionales. Ah, eso está muy bien, ¿eh? Sí, post y por. Por haberte pasado en las vacaciones. Sí, pero vamos a centrar sobre todo en el post, que es lo que la gente ahora va a hacer, porque la gente ya acaba por las vacaciones. Sí, que quedan dos días, nada más. Gracias por animar a toda esa gente que está disfrutando ahora mismo de la playa y que tiene que hacer la maleta esta noche. Escucha, de todos modos, también hay una tercera tipo de persona que es el que no hace ni antes ni después, ni durante. ¿Qué pasó? Déjame en paz. A ver si me va a pasar algo. Oye, claro, ¿qué puede ser? O sea, puede ser... Aquí ya en el mundo no son dos tipos de personas, tres. ¿Tres tipos de personas? Que no haces nada, que lo haces después y lo haces durante. Y lo vamos a decir. Hay tres tipos de personas. No, 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 el apartado. Ah, 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 ah. No mezclemos cositas. Ahora que había aprendido que se me daba bien, a ver si me va a cambiar. No, no, no. Me cambias una palabra. Pues empezamos como siempre. Empezamos con ello. Sí, ya hemos perdido bastante tiempo, así que ya puedes empezar. ¿Cuánto me queda? Te queda mucho, te queda. Trece minutos. Trece minutos, no te creas. Eso es un lujo. ¿Quién vive cebolla? Para ti eso es un lujo. Tengo que acelerar un poquito ya. Vamos a ello. Cuando uno se va de vacaciones, pueden ocurrir dos cosas, y más llegando a cierta edad. La nuestra. Exactamente. Yo creo que esto va siempre dirigido a nuestro rango de edad, concretamente, todas nuestras tonterías. Bueno, pero que lo apunten los jóvenes. Eso es que ya os llegará. Son muy de viejo. Igual que las canas y la caída del cabello. Lo dices por ti. Por supuesto. Las canas, digo. Sí, también. La caída del cabello. La caída del cabello también puede pasar durante la juventud. La alopecia temprana. Lo que puede ocurrir es que te lesiones durante las vacaciones o te lesiones después de las vacaciones. Y esta es una verdad innegable. Sea como fuere, tu cuerpo no está preparado para soportar la euforia deportiva cuando te propones aprovechar cual yonqui deseoso de adrenalina en el resort playero, piso de montaña o casa del pueblo a base de rafting, de esquí acuático o correr delante de la vaquilla en las fiestas del pueblo. Ni tampoco para la reentrada en el gimnasio atormentado por esos siete kilos de pura grasa a base de mojitos, buffet libres y panceta de barbacoas. La rentrée. La rentrée. ¿La rentrée? ¿No? Como dicen los franceses. La reentrada. La rentrée. Pero no se supone que el políglota era yo. Ah, es verdad. El que decía las palabrillas. Es verdad. En otros idiomas con una fluidez total. Vale, pues dilo. Me lo dices a tal vez que no es... La rentrée. Mira, con poner los borros para la entera así, ya estás haciendo algo gracioso. Claro que sí. La vuelta, vamos. Y es en estos últimos en donde nos vamos a centrar. En los de la reentrada. Vamos a centrar el chachareo. ¡Pero antes! Hoy no lo tengo. ¿No lo has puesto? No lo tengo hoy. No pasa nada, Mirtor. Me he olvidado, ¿eh? He salido tantas cosas que... El mundo se divide en dos tipos de personas. Los que parece que no nacieron en este planeta. ¿Qué digo en este planeta? En esta dimensión. Y son capaces de parar de comer cuando deben. Y luego está la gente normal. Aquellos que si entran en un buffet libre lo toman como un reto personal. Pero tú ya sabes que antes de que tú muestres tus cartas, tus cartas que en este espacio intentamos que sean reales y no neutras, como obliga a tu profesión de persona que habla en la radio... Soy sincero, lo saben nuestros telespectadores y nuestros oyentes. Vamos a dar un datito. El día en que nuestra idolatrada diosa Anapurna... Anapurna. Anapurna. A lo mejor te sale un monte. El Anapurna es un... Pero eso es Ana. Anapurna. Ana, Ana, con dos enes. Anapurna. ¿Y la diosa? También. Ah, creía que era Ala. No, no, no. Anapurna. Como el monte, como el monte. Dios es una diosa hindú. Diosa de la comida y la cocina cuyo nombre significa llena de comida, depositó su confianza en los hombres. Nunca imaginó que la gentuza indeseable que puede decir basta ante la comida sin fin de un buffet despreciara tan terriblemente el don de la fagocitación hasta salir rodando de los restaurantes. Y luego está la gente de bien, aquellos que consideran una afrenta que puede perdurar generación tras generación si no son capaces de amortizar los 13 euros con 50, aumentando su densidad molecular a base de pizzas, macarrones y arroz tres delicias, acercándose al tirán gravitacional de una enana blanca a punto de colapsar transformada en un agujero negro. Bueno, ¿cuál es tu caso? Ah. He sufrido una evolución a lo largo de los años, sí, con la edad. Y he aprendido a decir, basta. Eres de esas personas. ¿Existen? Sí, yo soy una de ellas. No, no lo era, pero he conseguido serlo. Me he domado. ¿Te has domado? Con los años. Yo he de decir que una vez me pasó una cosa en un buffet libre y fue sin querer, lo prometo y lo juro. ¿Acabaste con todo? Me entró un pelo de gamba en la garganta y tuve que irme al baño a vomitar. Porque... Y claro, luego seguí. Claro, porque quien te oyera diría, qué abusón, ¿eh? Pero ¿cómo es posible en ese cuerpo elcombro que coma tanto? Y que está haciendo hueco el que te quede a vomitar y está haciendo hueco para seguir. Fue sin querer, de verdad, y me sentí fatal, pero dije, claro, he pagado, yo tengo que seguir. Pues yo, yo era de... ¿Cuál romano? Sí, 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 a muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Pero llegó un momento que no sé si me llegó a dar hasta vergüenza a mí mismo de decir... ¿Por qué como tanto? Si nunca como tanto. Pero luego además encima te sientes fatal porque estás ahí, oh, te cuesta respirar. Estás todo el rato diciendo, Dios, es que no puedes sentarme ni... Tengo una ocasión que además era un hotel, esto está todo, ¿cómo es? Todo incluido, ¿no? Todo incluido. De pulsera. Que a cualquier hora del día tenías algo para comer, a cualquier hora del día. Y yo hubo momentos en los que decía, pero ¿qué hago yo comiendo a estas horas? Y esto jamás lo he probado. Jamás. Pero bueno, es una experiencia. Pero ahí está, porque me lo ponen delante, claro, lo tengo que comer. En fin. Bueno. ¿Seguimos? Seguimos. Sí, sigue, conviene. ¿Cuánto queda? Nueve minutos. Acelerando como alma que llevo al diablo. Me callo. Vamos a por ello. ¡Buenos días! Dices al entrar en septiembre en el gimnasio, igual que media ciudad, porque lo hace todo el mundo, lo hace igual. Hay dos momentos, cumbres de los gimnasios que son justo septiembre cuando vuelves de las vacaciones y justo después de Navidad. Y luego, ¿y entre medias o no hay una cola para darte de baja? No hay, claro, tú estás padrinando un gimnasio. Claro. Es lo que es. O bueno, eso es lo que dicen todavía quienes tienen rodillas funcionales, ¿verdad? Porque, señoras y señores, qué bonito es el deporte, hasta que te jodis. Vuelves del verano como un cachalote varado, con una moral por las nubes, solo igualable por tu colesterol, y piensas, ahora sí, me pongo en serio. Claro que sí, campeón, que tu idea de en serio es empezar en el gimnasio con una clase de crossfit a las 7 de la mañana, como si el infierno fuera a encerrarse si llegaras a las 8. Y ahí estás tú, rodeado de gente, que parece que desayuna pesas, y tú con una camiseta vieja de San Silvestre del 2010, que ya huele a derrota directamente. Venga, chicos, solo son 50 burpees. Vamos, vamos, vamos. 50 burpees. Yo no sabía lo que eran los burpees, ahora sí, y los odio. Pero dino, ¿qué es? Los burpees, pues tú estás de pie, tan cómodo, tan tranquilo, te pillas, es una cosa costosa, de repente te inclinas, te bajas al suelo como si fueras a hacer una flexión, haces la flexión, de repente, ¡buah!, como un brinco, como un saltamonte, vuelves a poner los pies donde estaban antes las manos, y ¡buah!, y saltas para arriba. Pero, ¿qué necesidad? ¡Ninguna! Dijo yo, ¿eh? Cuidado, si estabas bien de pie. Lo único que consigues con esas 50 burpees son 50 motivos para no volver a hacerlos. ¿A lo mejor es por eso? Claro que sí. El único burpee que conozco es un amigo mío que produce un sonido eructando como si fuese una oveja de 200 kilos. ¿Y le llamáis burpee? No, se llama Manolo, y te aseguro que sus eructos suenan como una oveja de 200 kilos, y es lo mismo que burpee, burpee, es que suena eructo. O sea, ¿quién tuvo la idea? Tuvo la idea, alguien de un gimnasio que no quiere que hagan mucho gasto. Venga, vamos a hacer 50 eructos. Tráeme una Coca-Cola y empezamos. 50 burpees. Pero no, tú sigues, porque aquí no quieres ser menos, porque la idea de ser el único que no ha publicado su post-entreno en Instagram te parece peor que la muerte. Y ahí ibas tú, queriendo encajar, queriendo impresionar, y claro, pasa lo que pasa. A mitad del burpee, en el número 2, ¡crac! Algo se ha roto. ¿Qué ha sido eso? ¿Mi rodilla o mi alma abandonando el cuerpo? Ahí estás en urgencias, otra vez, explicando al médico que tu última actividad física real fue cuando intentaste subir las escaleras eléctricas al revés porque llegabas tarde al cine. Doctor, creo que me he roto algo. ¿El ligamento? No, la dignidad. Pero el cabronazo del ligamento también se ha unido a la fiesta. Y, ojo, que esto no es solo para el gimnasio. No, 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 no. Los más valientes deciden que correr es la solución. ¡Claro! ¡Correr! ¡Qué planazo! Te compras unas zapatillas de running carísimas, por cierto, que cada vez es como se pone algo de moda. Antes cogías unas zapatillas, te ibas a correr. Y lo único que encontrabas era alguna oveja, algún perro, pastor, que te perseguía y te hacía subir la media y bajabas el kilómetro. Sí, sí, sí. Y tú he hecho el kilómetro a 2,50. Sí, porque si no te comía un perro. Y ahora está todo lleno de gente por todas partes. Con sus medias de compresión, con sus mallas de no sé qué, no sé cuánto. Con los dispositivos por los brazos, ¿verdad? Yo cuando iba a correr, zapatillas, la cosa más guarra que haya, porque voy a sudar. O sea, te pones de maquillado y todo para sudar. ¡No! Si es solo correr. Claro, pues esas zapatillas que te compras tan carísimas, en el tráiler que te ponen, te prometen que con cada zancada te vas a convertir en una maldita gacela Thompson. Y ahí vas trotando por el parque o como si estuvieras en un anuncio de Nike, pero lo único que consigues es joderte el tendón de Aquiles en la primera vuelta. Y al final, lo único que corres es hacia la farmacia para comprar una formada antiinflamatoria de oferta, a ser posible, ya que tu mermada cartera dio su último suspiro en el resort con el décimo quinto caipiriña. Y los que dicen, no, yo hago yoga, que es menos agresivo. Sí, claro, yoga. Esa disciplina que se supone que es relajante hasta que intentas hacer la postura del hasta va crasanda, o que es más conocido en el segoviano común como postura de los ocho ángulos. Y parece que has estado haciendo sparring contigo mismo en una sesión de Jiu-Jitsu Brasileiro. Ahí ya he introducido el polignotismo. Ah, el chamo de verano. Jiu-Jitsu Brasileiro. Claro que sí. Y ahí, tirado en el suelo, te das cuenta de que tus músculos no son tan flexibles. Son más bien como las galletitas saladas intentando mantener su integridad molecular en un cumpleaños con 25 niños hiperactivos por la sobredosis de azúcar de la tarta azul del Mercadona. Ah, tienes el color carne ahí, eh. No, el color carne ya lo he utilizado. Estaba haciendo el verde para los pies. Y ahora voy con los colores rojitos de las estrellas. Porque el pueblo está sufriendo un poquito. Aún te quedan tres minutos aquí. Bah, me da tiempo. Lo mejor de todo es la recuperación. Porque claro, te dicen que tienes que hacer reposo. Reposo. Pero como Dios te trajo al mundo cabezota como tú solo, sigues y sigues porque necesitas ese subidón de dopamina. O lo que sea que te venden los gurús del fitness en redes sociales. No pain, no gain. ¿Lo has oído alguna vez? No, ahora. Bueno, pues mira, sin sufrimiento hay victoria. Pues mira, yo tengo un esguince en el tobillo y aquí el único gain que veo es el de los kilos que me comí en el buffet libre. Y así que ya sabéis, queridos amiguitos, la próxima vez que volváis de vacaciones con la intención de hacer deporte, pensadlo dos veces. Porque la vida es una carrera de fondo, pero la única línea de meta que vais a cruzar está en la consulta del fisio. Muchas gracias y a seguir lesionándoos siempre, si es posible, con estilo y elegancia. Y no os olvidéis que en quince días os dais de baja en el gimnasio. Pero me falta un ching o algo así. O sea, no sé, porque es un terror, sin más. Pero falta como un chif. ¿Quieres que lo venga otro día? ¿Otro día? ¡Ah! Te he pillado, ¿eh? No has mirado a Anapurna, no has puesto el chimpún final. Para que quienes no escuchan por la radio, para que a quien lo he buscado ha hecho el ruido. Oye, pero en la tele nos han descubierto. Nos sobra como para decir algunos datos curiosos del mundo mundial, que es que siempre me lo traigo aquí en pantalla. Un minuto, sí, sí. ¿Sabías que melifluo es un sonido que al escucharlo resulta agradable, suave y musical? Prueba lo que tú tienes una voz guay. Melifluo. 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 Vamos a ponerle con tonos raros, a ver si realmente es... Melifluo. 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 No, parece que estabas en el buffet libres. No, pero así suave queda muy bien, ¿eh? Melifluo. Porque te lleva el flujo. Es como la madera... Ébano. El ébano. Sí, es como... ¡Ah, qué guay queda, ¿no? Un ébano melifluo. ¡Oh, qué bien lo combinas! Es como se nota que eres una persona que habla en la radio. Voy a comprarme una mesa de ébano melifluo. Eso puede quedar hasta chulo como de diseño. Sí, lo malo es cuando lo mezclas de una manera estúpida. Por ejemplo, voy a melifluar una mesa de ébano... No, no. Ya queda muy mal. De la otra manera queda como muy viejo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quieres otro dato curioso? Sí, venga, otro. ¿Me da tiempo? Pero muy poquito. Los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no puede curarse por sí mismo al estar recubiertos de esmalte, que no es un tejido vivo. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, pues que los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no se pueden regenerar sola porque están recubiertos de esmalte, que no es un tejido vivo. Almondrógued, muchísimas gracias. Tenemos ya terminada la ilustración en estas pinturajas de hoy. ¡Madre mía! ¡Accidentes por vacacionales! Aquí está, lo pueden ver. Post y por. Post y por. Bajo la luz de la luna o bajo el sol. Hay que cuidarse, no se vengan arriba. Vienen ahora épocas duras hasta el invierno. Hay que disfrutar. Nos vamos. Y crucemos los dedos que se haya grabado todo bien. Seguro que sí. ¡Hasta la próxima!